Hola gente, no digan nada, pero bueno, estoy huyendo de la policía Estoy huyendo de la policía por unas va... por unas va... por unas vías Porque, 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 bueno Porque tuve que matar a un... a un este que maneja los trenes Para ver si se detenía el tren, pero no se detuvo Y bueno, al final me terminaron perseguiendo a la policía Así que ahora tengo que escapar haciendo super hiper mega parkour Bueno, ahora sí les cuento Ay, ahí viene la poli, ahí viene la poli, viene la poli, viene la poli La poli policía, la poli policía, la poli policía Que también está con las guías Bueno, eso En este episodio les voy a mostrar, ahora cuando me dejen de seguir Oh, ya me dejaron de seguir, genial Ahí está, en este episodio les voy a mostrar Cómo, en... cómo tener un auto super hiper mega rosa Ahí Lo que tienen que hacer es esto Tienen que ir a... a... acá, a esto bautito de acá Y... Y a ver, ¿dónde está el auto rosa? ¿Dónde está el auto rosa? En realidad no hay auto rosa, pero bueno Tienen que pedir este, ¿ves? Este va a ser el auto rosa de Robbio Furioso Retotopio Benefactor Surano, ¿ves? Este Lo piden acá, ya lo pueden pedir en color rosa Y lo compran, listo Ahora, si vos tenés un garage, ese auto va a estar en tu garage Así que lo que voy a hacer yo es llamar al señor taxista Porque estamos en... en Narnia Y voy a decirle que me dirija acá A mi... a mi galpón, a mi garage Como quieran llamarlo ustedes Gracias por su pedido, señor Clinton Depositamos su garage o no Surano Esas cosas yo me lo pregunto, ¿no? Tipo, ¿cómo... cómo depositan... ¿Cómo depositan en... en... la moto en mi garage? ¿No? ¿Qué onda? Yo les di la llave... Forzaron la entrada ¿Cómo ponen los vehículos ahí? Pero bueno, no importa porque es un juego Qué sé yo Bueno, ¿dónde está mi taxi? Ahí está mi taxi, mirá ¿Viste que los taxistas siempre hacen lo que quieren? Tipo, se paran en cualquier lado Hacen cosas raras, qué sé yo Bueno, no sé Pero hacen eso los taxistas Los taxistas Son cosas de taxistas, ¿viste? Pero bueno A ver, voy a aprovechar acá para tomar agua Siempre tomen agua Están hidratados, chicos Y ahora vamos a hacer... Vamos a retirar el auto más épico que jamás ya se han visto Mirá Les presento el auto más varonil que hayan visto Miren esto, ¿eh? Miren esto Miren esto Miren esto Y miren esto Ahí tenemos el auto rosita Como pueden ver, no solo es un auto rosita Sino que es el auto rosita El auto rosita Encima me está sonando la canción esta Que dice Que ahí Que ahí Que mal Bueno, este auto como pueden ver Bueno, si bien ahora está lloviendo y no da Pero... Tiene esto, mirá Tiene esto para que sea descapotable Mirá Mirá, 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 mirá La elegancia La elegancia Y bueno, y así se ve en primera persona el auto Y también tiene esta particularidad Que si vos con Franklin Venís acá y el auto está descapotable Mirá, mirá lo que pasa Mirá como sube Con toda la facha No abre ni la puerta ni nada ¿Viste? Bueno, vamos a ir a tunearlo para hacerlo súper rápido Y bueno, vamos a poner luz y toda la cosa Así ustedes dicen Es el mejor auto rosita Por esto me suscribo Le doy like a tu video Y comparto con todos Todos los compas ¿Viste? Así que nada, eso Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Eso, muy bien Así sería en primera persona, mirá Guarda, guarda, guarda Eso Guarda, guarda Eso ¡Ey! Bueno, chocamos el auto rosita No pasa nada Fue un roce Y además ahora lo vamos a reparar Eh ¡Ay! Sabía que iba a chocar con algo Bueno, conducir no se me da muy bien Bueno, se me da algo de bien Pero tampoco tanto Bueno, no se me da bien conducir ¿A dónde va? ¿A dónde va ese señor? ¿Te imaginas? ¿Quién reacciona así cuando lo acaban de chocar? ¿Te imaginas? ¿Vos lo acabas de chocar y vas acelerando en contramano? O sea, ¿quién reacciona así? Cualquier persona normal se baja Le dice Hola, buen día ¿Cómo le va? Perdón por haberlo chocado sin querer Voy a proceder a darle el seguro No, en realidad no Pero bueno Estaría bueno que pase así Guarda, guarda Guarda por aquí Guarda por allá Eso, muy bien Para la izquierda acá Muy bien Acá hacemos así Muy bien Muy bien Y ahí está No sé por qué dije Mutupen Pareco portugués Portugués Ok, listo Entonces le vamos a reparar primero Ahí estamos Le vamos a poner un brindaje No sé para qué Si es decapotable Unas defensas frontales Unas defensas traseras Un motor El super hiper mega motor El mejor escape del mundo El mejor cofre Que sea así El clarón está bien Unas luces Y unos faros así De neón Esto acá sí Y que sea acá de color Rosa Rosaponi o rosa Rosa No, este es rojo Este, rosa fuerte Muy bien Hacemos así La placa que sea color negro Un repintado No, repintado no Porque está bien Faldones Sí, faldones rositas Un alerón Claro, así para hacer los hiti Ah, pero rosa Ahí está La suspensión La mejor Transmisión La mejor Turbón Mejor Vamos a ponernos Unas ruedas Super hiper mega de lujo Ahí estamos Unos colores Y le voy a poner un color rosa A ver Buscando, buscando, buscando Buscando, buscando Buscando, buscando No, no, no Esto es rojo Acá está, acá está Rosa Accesorios Esto Esto Y humo Que sea No, café no Rosa Ahí está Están las ventanillas Que no sé para qué ventanillas Porque en realidad Está escapotable Pero bueno Si le pones techito Ahí está Bueno, señores Acá tenemos El auto Más rosa que hayan visto Sí Este es el auto más rosa Que hayan visto O sea, mirá Cómo te acelera el auto, eh Mirá Mira, mirá Este, mirá Cómo larga Humo también Así se ve En primera persona Un auto Super, hiper Mega rosa A ver Vamos a salir A las calles Y vamos a hacer Una competencia Con alguien Ay, perdón Perdón, perdón Ahora tiene turbo Este auto Ahora este auto Te acelera Mirá, mirá Humo A ver Vamos a buscar Una competencia A ver Vos Pero malísimo Esta doblada Esa Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda, eh Uh Bueno, por eso No tienen que jugar Carreras ilegales En la calle Porque les puede pasar Eso Uh, uh Ah, malísimo Pero soy un conductor Horrible Bueno, vamos Vamos Pero bueno Vieron que es rápido El auto Rosa Ah, malísimo No, no, no Pero es malísimo Esto Estoy teniendo suerte De que no me persiga La policía Bué 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 ¿Alguna vez Vieron conducir A alguien así? Tipo De una manera Tan desastrosa Ok Además había que disfrutar El auto No No ir con todo ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer algo Para terminar el episodio Ya que es el auto Rosa Es esto Y no hay más Viste Por la noche Obviamente se va a relucir Con estas luz Con las luz LED Rosa fuerte Pero bueno Es Buá Si sos una chica Este auto Te recomviene Tipo Queda re lindo Rosa Dale capo No me ves Mira Vamos a hacer algo Desde acá Cuando el semáforo Ponga verde Voy a hacer como que Alguien me persigue Voy a tratar de escapar Y no solamente eso Sino que en primera persona Nah Nah Pero para Pero tal No Me quería hacer una Super y ver Mega preparación A ver Desde acá Desde acá En primera persona Cuando esto ponga Ponga verde Voy a hacer como que Alguien me persigue En primera persona Va a ser una locura Ahí está Osa Mirá como va a salir El auto Ahí está Corranse Ay pero yo no veo acá No atropelle a nadie Guarda Me persiguen Me persiguen Me persiguen Tengo que ir rápido Me persiguen No capo no Pero estaba en rojo Si está en rojo Bueno se lo merecía Entonces Estaba en rojo Que tiene que cruzar No capo no crucen Uh bueno No pasa nada A ver a ver Somos los pilotos Somos los pilotos Cruzamos por acá No nos importa nada Ah bueno Uh Quedó lindo el auto No Quedó en una buena posición El auto Me parece que Conducimos genial Despacito con el auto ¿Qué te pasa capo? Bueno ahora si Vamos a conducir bien Pero en tercera persona Arrequece Bué Permiso 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 Ok Vamos a conducir bien Dale 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 Tenemos que ser los Superconductores Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y la suscribirte Comentar Compartir Nos vemos Fue malísimo Fue malísimo Esta conducción Yo no puedo creer Que mal que conduzco